Nos gustaría un mundo sin basura fuera de su contenedor, sin racismo, sin guerra y también sin pobreza, por favor. Os lo pedimos, por favor, ¡cuidad la tierra! Decidió que la guerra de Dios iba a pedir sin recuperación, que no haya dominación, que no haya falta de comida, que no haya pobreza, que no haya racismo, que no haya pobreza, que no haya gustado la gente. Os deseo felicidad a todos y os deseamos más cosas. Sin racismo, más humildad, menos maldad, podemos todos juntos. No violencia ni tampoco maltrato. Nos tenemos que respetar, más humildad y menos peleas. Todos somos iguales. Respetar al medio ambiente. Todos somos iguales. Y no sé cómo nos ven. La ropa no tiene género. Deseo que hay que haya paz. No haya más racismo. Que no haya peleas. Que no nos curte a las personas diferentes. Que hay que irnos a... Os lo pedimos, por favor. Deseo que... Que seamos felices. Que el mal se hace en todo para... Para la salud de las personas. Más humildad y menos peleas. La paz. Más respeto al medio ambiente. Más humanidad y duele a racismo.